Gente, en este vídeo vamos a hablar de un par de noticias sobre la situación de Messi a día de hoy. Vamos a hablar también de las novedades respecto al futuro de Lautaro Martínez, de Filipe Coutinho y una noticia sobre Mateus Fernández despedido hace unos días por La Porta que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del futuro de Lautaro Martínez. El mercado es muy largo, expresó recientemente Alejandro Camaño, el agente del argentino Lautaro Martínez, uno de los jugadores que sigue en la órbita del FC Barcelona, luego de que el cuadro culé fracasara en el pasado verano en hacerse con sus servicios por los muy conocidos problemas financieros que atraviesa la entidad desde los tiempos del expresidente José María Bartomeu. Además, agregó que mientras el futbolista cumple responsabilidades con la selección argentina en el marco de la Copa América, todavía falta definir el futuro del jugador con el Inter de Milán, actual campeón de la Serie A de Italia, conjunto que lo tiene en cuenta para su proyecto. Dijo lo siguiente, Estamos llamados a hablar con el club para discutir si nos quedamos o nos vamos. Fueron las palabras del representante durante una entrevista concedida al portal calcio-mercato.it en la cual ha dejado nuevamente las puertas abiertas a cualquier otro club que desee fichar a Lautaro, quien finalizará contrato con los Nerazzurri en el verano de 2023. Agregó lo siguiente, Sabemos que Lautaro es muy importante para el Inter. Estamos tranquilos porque tenemos un contrato de dos años. Estamos llamados a hablar con el club para discutir si nos quedamos o nos vamos. Así que ahora, en paz, después de esta situación particular de las finanzas del Inter, volveremos a hablar de ello. Sostuvo Camaño en referencia a una reunión que debe darse tan pronto el argentino esté disponible tras la Copa América o tal vez en breve, si este autoriza al representante a adelantar las gestiones. También comentó lo siguiente, Nosotros estamos muy tranquilos, tenemos que resolver la situación del Inter primero, pero claro que le gustaría, ¿a quién no le gustaría jugar en el Barcelona? Es uno de los clubes más grandes del mundo. Fue lo que dijo el mismo representante en una entrevista, pero concedida a principios de junio a Sport, en la cual confesó que la directiva comandada por el actual presidente del Barça, Joan Laporta, no ha establecido contacto con ellos. Finalizó diciendo lo siguiente, Nadie del Barcelona me ha llamado, tengo buena relación con Mateo Alemán, pero no hay nada, por lo que no estamos pensando en ello ahora. Reitero Camaño, quien pese a ese detalle, dijo que Lautaro está preparado para cualquier reto tras conquistar la Serie A, gracias en parte a sus 17 goles y 10 asistencias. Lautaro es un jugador que no pasa desapercibido y puede afrontar cualquier responsabilidad. Subrayó, por tanto, el representante de Lautaro Martínez, Alejandro Camaño. Por tanto, chicos, así está la situación en el aire, el futuro de Lautaro Martínez. Vamos ahora a hablar de la situación de Leo Messi con dos noticias. La primera, el optimismo de Laporta sobre el futuro del argentino. Messi va progresando, él quiere quedarse, nosotros queremos que se quede y estamos en el camino de encontrar la fórmula. Estas fueron las palabras de Laporta sobre el caso Leo Messi a Deportes 4. El presidente, que finalmente no viajó a Madrid este viernes tal y como se decía, habló desde Barcelona sobre el futuro del crack argentino que sigue en el aire. El máximo mandatario, Blaurana, como viene siendo habitual estos últimos meses, tiró de optimismo para referirse a la continuidad del 10. De momento, no ha conseguido que renueve y el atacante se ha convertido en agente libre. A pesar de eso, no obstante, el abogado y empresario sigue siendo optimista, tal y como demuestra con sus palabras. Jan está convencido de que el de Rosario se quedará y por eso intenta tranquilizar a los dudosos. En principio, el presidente iba a estar este viernes en Madrid para hablar con Javier Tebas sobre el contrato de Messi. La idea de los culés es dividir el salario total que cobraría el seis veces balón de oro durante los dos próximos cursos a lo largo de cinco años. Hasta 2023, cobraría como futbolista del Barça y desde entonces y hasta 2026, lo haría como embajador, aunque Jan no estuviese jugando en la ciudad con Dal. Esta fórmula que pretenden usar los barcelonistas, sin embargo, no entraría en el parámetro legal de la liga e incumpliría el límite salarial. Por ello, Laporta espera que el presidente del campeonato español sea generoso y acepte abrir la mano para que el Barcelona pueda fichar a Leo. Para convencerle, usaría la carta de que la liga perdería muchísimo sin el argentino y que económicamente que se quede beneficia a todos. Habrá que ver en qué queda todo y cuándo se celebra esta cumbre entre Tebas y Laporta, que promete ser decisiva para el futuro del ya excapitán del Barcelona. Si Tebas acepta las demandas del presidente azulgrana, la continuidad del argentino estará un poco más cerca, pero en caso de que se niegue a aceptar, es posible que los culés tengan que renunciar a sus planes de fichar al CAC. Además de esto, también hay que destacar que el Barça y Messi deben tener mucho cuidado con Hacienda con este nuevo contrato. Esto se debe a que en 2024, 25 y 26, supuestamente sin tributar en España, estaría cobrando el sueldo que desde la fiscalidad española podrían entender que es gracias a lo que hizo con el Barcelona hasta 2023. Esto podría traerle consecuencias graves al club y al propio Leo, que ya tienen antecedentes y que podrían terminar, como dijimos anteriormente, incluso en la cárcel. Por esta razón, todo se está estudiando con detenimiento para dejarlo bien atado. Por tanto, chicos, optimismo de Laporta, pero a pesar de ese optimismo, hacen falta cinco pasos para renovar al propio argentino. Y es que el Barça ha definido cómo era de esperar la renovación de Leo Messi como una gran prioridad, su gran prioridad, el paso clave que marca su mercado estival, pero ya ha dejado de pertenecer el delantero a su disciplina, de manera que ahora se abren algunas incógnitas que Laporta trata de resolver rápido a fin de evitar especulaciones. Mientras hay tentaciones como la del PSG que conocíamos ayer, aunque en síntesis, marca explica que ahora que son varios los factores o flecos a resolver para esa ansiada prolongación de contrato del delantero de 34 años, concretamente cinco, y no parecen que se puedan resolver en pocos días, por lo que el Culebrón se alargará previsiblemente. Para empezar, falta que el club defina el marco fiscal del nuevo contrato, porque la oferta es para que juegue dos años, pero el salario lo cobraría en cinco, si bien en 2023 previsiblemente se irá a la MLS, así que queda por ver si tributará entonces en Estados Unidos y cómo. Igualmente, no se han definido los plazos de dichos pagos. Además de estar pendientes del fair play financiero, el delantero quiere garantías de cobro y ver cómo se integran esos pagos diferidos. Aunque la última cuestión y seguramente la más importante pasa por ver cómo es el proyecto deportivo prometido para terminar de convencerlo, y aquí queda mucho trabajo por hacer. Por tanto, chicos, esto es a grandes rasgos lo que falta bastante aún para resolver el futuro del argentino. Vamos ahora a hablar de Filipe Coutinho y los posibles destinos del brasileño. Coutinho es uno de los jugadores llamados a salir del Barça con el objetivo de reducir la masa salarial. Sin embargo, al parecer, su estado físico, que dice ser todo menos óptimo, dificultaría su salida como traspaso y se estaría buscando una posible cesión para el jugador blaugrana. Según Tutosport, el agente del brasileño Kia Yorovacian estaría ofreciendo al futbolista a varios equipos entre los que figura el Milan, que parece ser el destino que más suena en el entorno del jugador azulgrana. Esto se debe a que Hakan Kalanoglu, el centrocampista turco del equipo italiano, pondrá rumbo al Inter, por lo que el conjunto rasonero busca un jugador que cubra su posición, siendo Coutinho el favorito para dicho puesto. Por otro lado, según apunta De San, el brasileiro querría volver a Liverpool donde despuntó antes de recalar en el Barça. Pese a ello, Jurgen Klopp estaría en desacuerdo con dicha incorporación. Además de Liverpool, Leicester también ha sonado como destino para el sudamericano. De momento, Coutinho permanece en Brasil de vacaciones recuperándose de sus problemas de rodilla a la espera de lo que pueda pasar. Por tanto, chicos, estos son los posibles destinos del brasileño Fili Coutinho y ya para acabar vamos a hablar de otro brasileño que en este caso ha salido del Barcelona hace unos días. Se avecina negocio redondo en Palmeiras y fuerte polémica con el Barça. El cuadro brasileño habría iniciado los contactos para hacerse con Mateus Fernández, su exjugador. Recientemente el futbolista fue despedido unilateralmente por el Barcelona que terminó poniéndole sello a un negocio ruinoso. El pivote fue fichado por 7 millones de euros en el mercado invernal de la temporada 19-20 e inmediatamente cedido al Valladolid donde estuvo a buen nivel. De vuelta, el Barça apenas disputó unos minutos en un partido del Champions League ante el Dinamo fue el escasísimo balance de un jugador que ni tan siquiera fue presentado por el equipo azulgrana. Unos días después de quedar libre, Noso Palestra advirtió de que Palmeiras ya ha iniciado contactos para cerrar su fichaje a coste cero. En caso de producirse, los brasileños habrían sacado 7 millones de la nada y a costa del Barcelona. Por tanto, chicos, negocio redondo del Palmeiras. Vende a Mateus por 7 millones al Barça y lo puede recuperar gratis. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!